Bueno, quisiera comenzar rompiendo el hielo, preguntando si ya hay una base para el partido de mañana frente a México. Sí, el equipo ya lo tenemos. Nosotros hemos trabajado toda la semana preparando el partido, conociendo el rival y de la importancia que tenemos en el partido que queremos hacer. Así que, sí, ya está de parte nuestra, internamente, ya está todo confirmado, todo trabajado. Pero no se puede adelantar nada. No, sí que le podemos dar un adelanto que va a ser justo billar en el arco. Diego Cora de ESPN. Gracias. En vivo para ESPN, Diego Cora. Ramón, perdieron jugadores importantes. Me imagino que, obviamente, los tenías pensados como titulares. ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo podés suplir esas ausencias que tiene esta selección? Y después, conociendo el fútbol mexicano, ¿cómo ves al rival que enfrentás mañana? No, primero que la suerte que tenemos nosotros es de tener entre 38 y 40 jugadores que estamos viendo, y estamos trabajando y está en toda la posibilidad de que si hay algún inconveniente en este sentido de alguna lesión, de poderlo citar, porque sabemos que puede ocurrir a lo largo de, justo en el último tramo de la citación, o por ahí cuando está citado ya tener algún inconveniente porque están jugando partidos importantes, ya sea en Argentina, en México y en otros lugares. Así que, no, pero por suerte tenemos una semana y un poquito más que ya estamos trabajando con el equipo y, por supuesto, tratando de hacerle conocer nuestra idea a los chicos nuevos que han venido y los que están tratando de reforzar nuestra idea de cómo seguir trabajándolo, cómo seguir haciéndolo. Y estamos preparados para este partido, así que muy contentos con el grupo por toda la manera que ha trabajado en estos últimos días. Y con respecto a México, sabemos que es un partido importante, un equipo importantísimo, que viene trabajado con un entrenador, sabemos que tiene jugadores de gran nivel, para nosotros va a ser una buena medida, creo que para ellos también. Nosotros venimos en la eliminatoria de conseguir muy buenos resultados con jugar, ya sea en la Copa América pasada y en lo que es, en todas las eliminatorias, con los mejores equipos de Sudamérica. Así que, consideramos que estamos para hacer un gran partido. Sabemos que tiene buenos jugadores, que juegan en Europa, que juega un 4-3-3, que atacan mucho con los volantes, así que tenemos conocimientos de todos los de ellos y esperamos que sea un gran partido, un buen espectáculo para todos. Luis García, del periódico Esto. Buenas tardes, profesor. No hace mucho tiempo enfrentado a México con Miguel Herrera, cuando yo la dirigía. Sí. ¿Usted cómo ha visto a esta selección al mando de Juan Carlos Osorio? ¿Le guardan más cuidado? ¿Cómo ha visto la evolución del club mexicano al mando de este técnico? No lo veo en los partidos que ha jugado en la clasificación para el Mundial. Ha ganado todos los partidos. Un equipo, por supuesto, que tiene grandes jugadores, han hecho algunos cambios, pero me parece que la mentalidad que tiene es atacar mucho con los laterales, jugar siempre por afuera. Que los dos volantes centrales, los dos volantes, de los tres volantes, los dos volantes ataquen permanentemente, así que me parece que ha hecho una evolución. Me gusta cómo juegan, me gusta el entrenador que tiene. Y para nosotros es una buena medida porque queremos confirmar todo lo bueno que venimos haciendo, ya sean las eliminatorias y los equipos que hemos enfrentado. Así que de parte nuestra y de parte de ellos, esperemos que sea un gran espectáculo y que sea un gran partido para los dos. Nicolás Litix, de Tío Sport. Ramón, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien. Quiero preguntarle acerca de la idea futbolística del partido de mañana, si la intención es mostrar más o menos la misma intención de juego de lo que vamos a ver en la Copa América. Sí, la intención es seguir mejorando. Nosotros me parece que hemos incorporado a algunos jóvenes que quieran que vayan conociendo lo que es jugar a nivel competitivo, súper competitivo, los rivales que vamos a encontrar y por supuesto preparando el equipo. Me parece que mañana con el equipo dinámico que tienen ellos va a ser una buena medida para nosotros. Lo hemos preparado, lo hemos trabajado en estos días. Y yo te digo, estoy muy satisfecho con el grupo, cómo ha trabajado, lo que hemos hecho, cómo responden. Así que muy confiado en el equipo y esperando disputar un gran partido y que se vea algo de lo que queremos hacer en la Copa América. Alonso Cabral de Televisa. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, se habla mucho, sobre todo nosotros los equipos de CONCACAF, de la importancia de esta Copa América. Es una edición diferente y a lo mejor no sabemos qué tanta importancia le están dando ustedes en Sudamérica a este torneo. ¿Qué tanto es lo que busca Paraguay ganar esta Copa América y qué tanto los sudamericanos quieren ganar esta edición, aunque sea una edición atípica de la Copa América? ¿Qué tan importante es para todos ustedes? Considero que es muy importante para todos los equipos. Si ya ves que la mayoría de los equipos traen sus mejores jugadores, van a poner de sí de cada uno de los países, porque me parece que la importancia es muy grande, porque saber que cuando se juega con una camiseta de la selección de cada uno de sus países, trata de dar lo mejor. Nosotros en la Copa América pasada hemos hecho, para mi punto de vista, una gran Copa América. Y queremos seguir creciendo. Sabemos que todo lo de bueno que podamos hacer ahora nos va a servir para las eliminatorias. Hay muchos jóvenes que sigan creciendo, sigan conociendo nuestra idea, la importancia de jugar estos tipos de partidos. Así que de parte nuestra nos ponemos bien y le damos mucha importancia. Por eso hemos decidido también jugar antes del inicio de la Copa América un rival tan importante que es México y para ver en las condiciones que vamos a estar nosotros. Tanto para nosotros como para ustedes les sirve muchísimo. Y esperemos que sea un partido con mucha dinámica, mucho ritmo, así que con mucha presión de parte de los dos lados. Así que esperamos disputar un gran partido. Ojalá que sea un gran partido para los dos. Acá atrás. Buenas noches, Profe. ¿Cómo le va? Con Orlando Castellana, Servicio Informativo en Deportes. Hoy ya ha hablado un poquito de lo que va a ser mañana, pero este rival de México, ¿cómo lo describiría usted por la calidad de jugadores que también tiene México y con los que tiene Paraguay, que muchos de ellos juegan en la Liga Mexicana? ¿Cómo lo vislumbra ese partido para mañana para las aspiraciones que también ustedes quieren tener en esta Copa América? Y para nosotros es muy importante porque sí sabemos que muchos de los jugadores que tenemos nosotros juegan la mayoría en México y se conocen, conocen las características. Hay muchos paraguayos que realmente están teniendo un gran nivel, una gran importancia en ese fútbol tan importante. Así que para nosotros es principalmente también consolidar la idea, hacer crecer algunos jóvenes. Hemos traído a algunos jóvenes que por ahí todavía no han tenido la posibilidad de jugar, pero los queremos involucrar para que sepan cómo se juegan estos tipos de torneos. Porque después cuando nos toque jugar en la eliminatoria, son partidos completamente diferentes, pero duros. Duros para todo y por supuesto cada selección me parece que quiere dar lo mejor de sí para llegar al tramo final. Buenas noches, profe. Francisco X. Rivera de Fox y FS1 aquí en Estados Unidos. Primero que nada, bienvenido y mucho éxito. Muchas gracias. Platíqueme obviamente de su experiencia dirigiendo con y en contra de equipos mexicanos. ¿Cómo se compara el fútbol mexicano al paraguayo? ¿Física, ideológicamente, en cuestión de mentalidad? No, me parece que la única diferencia me parece que existe es la competencia que existe con los equipos que enfrentás. Nosotros en este último periodo hemos encontrado los mejores equipos de fútbol de Sudamérica. Y te lo puedo nombrar, Brasil, Argentina dos veces, tres veces con Argentina. Hemos, con Uruguay, hemos enfrentado equipos realmente muy, con Chile hemos jugado. Así que me parece que la competencia es muy importante, pero veo que ellos a nivel eliminatorio están haciendo muy bien. Están primero en el grupo, han ganado todos los partidos con buen juego, con buena dinámica. Creo que es un buen rival para enfrentarlo, nos gusta. Por eso hemos decidido jugar contra los mexicanos, porque tienen mucha dinámica, mucho ritmo, presionan en todos lados. Así que va a ser una buena medida para nosotros y nosotros queremos seguir consolidando lo que tenemos. Me parece que tenemos un gran nivel y seguramente queremos disputar un gran partido y que sea un buen espectáculo para todos. Hablas del momento que tiene tu selección, de cómo llegan, cómo están. Te tocó un grupo complicado, muchos dicen que es el grupo de la muerte en esta Copa América. ¿Me podés hacer un análisis del grupo, de los rivales, cómo los ves? Sí, son importantes los grupos porque sabemos que de los cuatro quedan prácticamente dos y nosotros queremos tener un buen arranque de la Copa porque es importante tener un buen arranque. Sí que son rivales muy complicados, difíciles y encontrarse principalmente también a uno de los rivales y es local, pero va a enfrentarse lesiones que están en un buen nivel, que va a ser súper competitivo. Me parece que es uno de los grupos más difíciles, pero bueno, nosotros de parte nuestra queremos dar lo mejor, queremos pasar, vamos a hacer de todo para pasar, ya sea en el juego, consolidar todo lo que venimos haciendo. Y ya ves que Colombia es un gran equipo y ni hablemos también de Estados Unidos, cómo ha crecido, con clima, lo competitivo que es, cómo está jugando, cómo han crecido. Así que bueno, va a ser súper competitivo para todos y seguramente el que mejor esté en ese momento, por sus condiciones, ya sea física, anímica y táctica, que son las cosas más importantes, va a pasar el turno. Así que bueno, vamos a hacer.